Ven aquí, a ver, tienes que hacer lo que el amo te mande, ¿vale? Siéntate, siéntate, dame la manita, la otra, túmbate, muy bien. ¿Te acuerdas que me dijo tu madre que no te diese de comer porque eres pobre? Porque sepas que los pobres no comen. Y los ricos, escúchame, siéntate, quita tus metepatas. Siéntate. La hostia, me estás jodiendo el número, tira para allá. Siéntate. Yo te tengo que alimentar, tú me libras de los cacos, pero comerás cuando yo te ordene, ¿vale? Ya puedes comer. No pasa nada, ¿eh? Pero que sepas que no pasando nada me has mordido un poco, ¿eh? Lo tienes que hacer muy suave, como tú sabes. Muy suave, muy suave. ¿Cómo comen mi chica? ¿Suave? Así. ¡Hala! Así sí. Y ahora te voy a echar uno al aire. Pero tienes que cogerlo. Si no lo coges, el amo te pegará. ¿Vale? Vamos ya. ¡Uy! Vale, no te voy a pegar, pero me tienes que buscar a los cacos. ¿Dónde está Afrogo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis visto cómo le decís? Sí, sí, la verdad es que... ¡Échalo, échalo! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Ja, ja, ja! ¡Chale! ¡Chale!